Hola, soy Ryo. Soy Cristian. Hoy preparamos un tema muy especial. Asqueroso. No digas eso. En este vídeo vamos a probar la comida aprodisíaca, muy conocida en Corea. Pero este vídeo no será erótico, sino informativo. Educativo también. ¿Esto? ¿Tú crees? Sí, educativo. Educativo. De todas formas, ya que vamos a enseñar la receta tan sencilla que ustedes también pueden cocinar en su casa fácilmente. Ya vamos a empezar. Ustedes saben en Corea que comida se cree aprodisíaca, o sea, buena para el vigor. Anteriormente, la carne de perro y la bebida alcohólica hecha de serpiente, muy raro, ¿no? Se consideraban aprodisíacas. Pero no se puede probar la eficacia científicamente. Y hoy día, todo el mundo las considera como la comida repugnante. Así que hoy día, solamente unos pocos viejos y campesinos las comen escondidamente en su casa, algo así. Entonces, hoy día, ¿qué comida se cree aprodisíaca? En el primer lugar, la ostra. La ostra que se llama la leche del mar en Corea, estimula la secreción del hormón masculino y contiene el zinc abundante que estimula la producción del semen. Semen. Cemento, semen. La segunda comida aprodisíaca es la anguila. Especialmente la anguila que vive en el mar. Dicen que la anguila contiene las vitaminas A y E, que son buenas para el vigor. Aparte de estas dos comidas, también la comida como nuez, almendra, jengibre, sandía, uva, se considera aprodisíaca también. ¿Qué tal motivo? Entre estas comidas, vamos a cocinar las dos. O sea, la ostra y la anguila, mostrándoles la receta tan sencilla. Así que... Chicos, he venido al supermercado para comprar los ingredientes de las comidas afrodisíacas, tales como... Y la anguila ya aderezada con salsa picante y dulce. Aunque normalmente se usa el puerro, esta vez no lo voy a comprar, porque Río no lo puede comer. Así que voy a comprar zanahoria en vez de comprar el puerro. La ostra ya limpiada para la cocina. Huevo, y un poco de chile picante. Por último, polvo especial para freer las comidas. Ya estamos listos para la cocina. Kuljon. O sea, la tortita de ostra. Especialmente, hoy soy chofer, andam. Cocinero. Qué sorpresa, ¿no? De primero vamos a cocinar Kuljon, usando la ostra. Kuljon es como una tortita al estilo coreano. Y Kul, significa la ostra en coreano. El primero paso. Picar la zanahoria y chile. Aunque realmente se usa cebollín también, pero esta vez lo omitimos, ya que no lo puedo comer. Oye, Chris, pícalos. Tú me dijiste que hoy eres cocinero, ¿no? Espero que eres el asistente. El gran chef. No hace algo sencillo como esto, ¿vale? El segundo piso. Paso. Huevos. Remover los huevos. No se remueve bien. Soy gran chef. Remover los huevos muy bien. Y poner los ingredientes ya picados. Luego, remover juntos bien otra vez. Esta cocina es muy parecida a rollos de huevos que nosotros cocinamos hace como un año. Así remover juntos bien. El tercer piso. Paso. Debemos limpiar la ostra quitando la cáscara. Pero compramos la ostra ya limpiada, sin cáscara. Así que pasaremos esta etapa. El cuarto paso. Meter este polvo en un recipiente. Y luego, poner la ostra en este recipiente. Hay muchos. Tenemos que comer todo. Entonces, estamos seguros de que... Si ustedes pueden conseguir la ostra en el supermercado de sus países, pero eso no importa. Solo nosotros queremos disfrutar esta comida. Así que grabamos este video. Estoy tan feliz. Tal vez... Solamente en Corea se vende este polvo para cocinar la tortita al estilo coreano. Así que, si no lo pueden conseguir, por supuesto pueden usar el polvo de harina en lugar de este polvo. No hay ningún problema. Calentar la sartén echando un poco de aceite. El último paso. Empapar la ostra bañada con el polvo en los huevos. Pero voy a cambiar el recipiente porque es muy pequeño. Empapar la ostra. Hay que remover y empapar bien. Bueno, ya no tenemos más que freírla en la sartén. Ya calentada. Huele muy rico, ¿no? Si. Pero tal vez... Tenemos que echar todo el huevo. No puedo creer que tú estás cocinando ahorita. Increíble. Tampoco. Soy cazador por eso. No sé. ¿Qué haces? No, 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 no. ¿Qué haces? Bien hecha. Y la cocina de anguila es mucho más fácil. Puesto que ya está aderezada con la salsa picante. Así que no tenemos más que freírla bien en la misma sartén. Ok, es la hora de probarlas. En el caso de la tortita de ostra. Esa misma tiene un sabor insípido. Así que la vamos a comer junto con la salsa de soya. Ya. Tengo preparado así. Bueno, entonces vamos a probar desde la tortita de ostras. Pero ya me da miedo. Es una comida cocinada por ti. Pruébalo. ¿Qué tal el sabor? Puedo sentir el sabor verdadero de harina. Y huevo mismo. Ostra misma. No está cocido nada. Maravilloso. Pero es un cocinero súper, lo máximo. Pero solamente estamos mostrando como la manera, o sea, la receta de esta comida. Ustedes podrán cocinar mucho mejor que nosotros. Así que no hay ningún problema. Hueca. Hueca no. Es rico. Para maquillaje. Pero la ostra cruda también se come. Claro. Sin problema. En mi caso, me gusta la ostra. Ostra misma. Así que puedo comer todo. Este ingrediente es uno que siempre me gusta. Vigor. Estoy sudando. Ya. Y me dan ganas de... Tucharte, ¿no? Hace mucho calor. No, no, no. En verdad es muy deliciosa. La salsa de soya. Bien. Considerando la duración de este video, vamos a dejar de comer esto hoy. Aunque es bien rico. Ni modo. Qué tiroso. Vamos a probar la anguila. En verdad, esta comida se considera como una costosa, cara. Una comida cara. Qué rico, ¿no? Porque no cociné nada. La anguila se llama BAMJANGO en coreano. BAM significa serpiente. Porque la apariencia de anguila se ve como serpiente. Como la comida que el río recién ha cocinado es bastante insípido. Sería muy bueno comer así. La combinación entre los ingredientes del mar es fantástico. ¿No? No. ¿Qué tal? Considerando esta etapa también, cocine esto, ¿entiendes? Para la mejor combinación con esto. Soy azafata. Profeta. Me encanta azafata. Me dan ganas de... No. Bueno. Solo nos queda la cola de anguila. Dos colas. En Corea, se cree que la cola de anguila es más afrodisíaca. Así que ahora, la voy a probar. Ahora estoy tan excitada. No. Contento. Es un video educativo por eso. Me equivoqué en la palabra. DIGOR. 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 Mira. ¿En qué vas a usar este vigor? ¿Eh? ¿En qué? ¿En qué? ¿Eh? Un terabyte. Un terabyte de videos japoneses. ¿Eh? Tan miserable. Tan miserable. Tú ya sabes que no podrás usar este vigor. Hasta la vida posterior, ¿no? Fue mejor, ¿eh? Fue mejor, ¿eh? Fue mejor. Dar esta cola. Al gato de la calle, ¿eh? Al gato de la calle. Pero, pero tú me regalaste un terabyte de videos japoneses. Yo sé que tú no podrás usar el vigor para siempre tampoco, ya que eres un paciente de la columna vertebral. Tan cruel. 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 ¡Gracias!